Y nosotros vamos a hablar de este libro que estamos haciendo, que estamos lanzando hoy, que es la Biblioteca SLAC, el impacto de la legislación de derechos de autor en América Latina y el Caribe. Y este es uno de los resultados de un proyecto integrado que hicimos por el Stange Committee, por el Comité Permanente de la Sesión de América Latina y Caribe en el año de 2012, con la participación de instituciones de bibliotecarios de distintos países. Bueno, este libro nosotros estamos dedicando a todos los compatriotas, a todos los colegas de América Latina y el Caribe, porque la propuesta es que con ellos sigamos trabajando para asegurar el derecho de acceso a la información y al conocimiento. Bueno, los países que están participando con nosotros en este estudio, nosotros invitamos, en verdad, 35 países, todas las asociaciones nacionales o colegios de profesionales, de bibliotecarios de 35 países. Nosotros tuvimos la respuesta de 19 países y de estos, 16 de ellos participaron con nosotros con la primera etapa del trabajo en la sesión abierta que fue en Columbus el año pasado, en que hablamos de una parte de los resultados de este proyecto. Y de este, después, la segunda etapa era entonces la compilación y el registro de la memoria de estos, de todo lo que encontramos en este libro, y por tanto, estos son los países que tenemos y estamos hablando en este libro. Lo único que no está, que nos da una lástima, pero es Colombia, pero todos estos, inclusive Colombia, usted puede encontrar el texto completo, que no es lo mismo que está acá, en la biblioteca de IFLA, que Gloria ya habló antes, porque fueron presentados en la sesión 1, 2, 3. Bueno, y entonces, son estos 15 países, y estas son todas las asociaciones o colegios que nosotros invitamos a trabajar, y que, por su vez, invitaron algunas veces a otra institución que tenía también el interés con la temática. Muy bien. Y, para tener una idea, de estos 15 países, nosotros estamos hablando de 49 personas que colaboraron en la investigación, haciendo toda la recolección de los datos. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de nuestro proyecto? Y ahora, de nuestro libro, identificar y registrar las dificultades, los problemas y las situaciones que las bibliotecas latinoamericanas y caribeñas pueden o no estar enfrentando para el cumplimiento de sus tareas en la era digital, dependiendo de las leyes de derechos de autor en sus países? Bueno, ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque, como ya fue hablado muchas veces, incluso por Gloria, la presidenta electa, que uno de los puntos estratégicos de IFLA es la parte de derechos de autor. Entonces, nosotros también, todas las sesiones, tenemos que desarrollar planos de acciones. Entonces, nuestro plano de acciones para 2016 era empezar a trabajar este tema, que además de ser importante para IFLA, era una oportunidad de nosotros trabajar más transversal. ¿Por qué? Porque la sesión no trabaja específicamente con bibliotecas escolares, o bibliotecas gubernamentales o públicas, que tienen sus sesiones directamente en estos. Entonces, nosotros, con este proyecto, pudimos abarcar todas las tipologías de bibliotecas. Entonces, este fue nuestro proyecto, y más específicamente de este objetivo, nosotros queríamos, entonces, también suscitar, tener contenido para apoyar, incluso, si es posible, las actividades que IFLA está haciendo junto a la OMP, con el tratado y toda la discusión de los derechos de autor. Bueno, por lo tanto, nosotros queríamos conferir si el panorama ha presentado por Creos en 2008, que es un investigador que ha hecho una investigación a pedido de la OMP, en 2008, si aún era la misma situación con las bibliotecas, con los países, las leyes de derechos de los países. Descubrir otras leyes en los países latinoamericanos y caribeños que pueden apoyar las bibliotecas. Identificar el conocimiento de los profesionales, de la información de la región sobre las limitaciones y excepciones para las bibliotecas. Mapear los servicios ofrecidos por las bibliotecas de la región, independiente o dependiente de la existencia de las limitaciones y excepciones en su legislación. Registrar ejemplos de testimonios de las demandas de servicio y acceso en la región. Esta, en la verdad, era la parte más importante. Empezamos por aquí, intentar entender la demanda, pero pasamos a hablar también de los servicios, de los conocimientos, porque identificamos una dificultad con los bibliotecarios en conocer todas las limitaciones que teníamos. Y también verificar las actuaciones de las bibliotecas de la región referente al Tratado de Marrakech. Bueno, ¿cómo va? ¿No va? Bueno, ¿cuáles son los aportes teóricos que hicimos de la investigación? Bueno, nosotros, entonces, como les dije, la parte más importante eran los testimonios, las experiencias de las bibliotecas. Pero, tenemos antes que empezar a hablar también de las limitaciones, porque muchos tampoco conocían todas las limitaciones que estamos hablando. Bueno, entonces, nosotros utilizamos como aporte teórico, la parte más de toda la investigación era la discusión sobre las limitaciones y excepciones, y para eso nosotros usamos este Tible, que es un tratado sobre limitaciones y excepciones para las bibliotecas y arquivos, que ha sido promovido por IFLA. No sé si ustedes conocen, está en la Internet, es un buen documento. Tiene IFLA, la Biblioteca Electrónica, la Asociación Internacional de los Arquivos, y la Corporación Innovarte, que es acá, de Chile, que fueron las cuatro instituciones que prepararon este documento para servir de guión con la OMP. Entonces, nosotros usamos, y ellos tienen todas las limitaciones necesarias que nosotros tenemos que hablar. Y para la parte de intentar conversar o sacar los testimonios, nosotros nos utilizamos del rotero de preguntas que tenía hecho, que tenía sido hecho en el seminario Motores del Cambio en Argentina en 2015, que ha sido promovido por Gloria en la Biblioteca del Congreso. Entonces, nosotros usamos las mismas preguntas. Bueno, por lo tanto, estas son las 17 limitaciones y excepciones que nosotros abarcamos en nuestro estudio, para ver que fue muy grande, muy largo, que va desde el derecho de la importación paralela, préstamo de bibliotecas, reproducción, preservación, obras y materiales protegidos por derechos conexos a personas con discapacidad, acceso a obras de retracción, obras órfanas, obras de traducción, medidas de protección tecnológica, limitación sobre responsabilidad de las bibliotecas y los archivos, depósito legal, a la parte de medidas… Mira, perdón, esto fue dos veces, hasta depósito legal, perdón. Bueno, me voy a mirar en el libro, si está así. Bueno, y entonces, ¿cómo fueron apuntados los resultados? Nosotros tenemos los resultados cuantitativos que fueron hechos de los países en dos partes. La primera parte son cuanto al conocimiento de los encuestados. Mira, no es nuestra intención hablar, mira, los bibliotecarios no saben, no conocen la ley o si conoce, conoce eso, conoce aquella, sino que empezar a refletir sobre cómo está y cuál es la necesidad de esto. Y lo segundo es cuántos servicios que ofrecen. Yo me recuerdo que en la segunda pantalla que pusieron hoy por la mañana, una persona, que no me recuerdo el nombre, aquí de la biblioteca, una de las preguntas es, ¿el conocimiento que las personas tienen de la ley hacen con que ellas ofrecen los servicios o no? Bueno, eso fue lo que nosotros también hacíamos. Esto es lo que nos queríamos intentar entender. Bueno, y la parte más de la demanda es la parte cualitativa, que nosotros evaluamos los testemunios, las experiencias que fueron relatadas por todos los países. Bueno, la parte toda que está de los países, yo no voy a hablar, porque voy a hablar, porque no tenemos tiempo, yo voy a hablar un poco más sintetizado, o lo que nos entendemos como siendo los resultados más regionales, la presentación de todos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál fue? Primero nos hablamos, hicimos un estudio sobre las estrategias de recompilación, cuáles fueron lo que hicieron los países, y esto es muy importante, ya voy a hablar por qué. La presencia de la ley, se tiene o se no tiene, cuáles son los países que tienen, cuáles limitaciones y cuáles no. La relación entre el conocimiento de la ley y la oferta de los servicios, y acá empezamos a usar una parte más de estatística. Y el conocimiento de las propias leyes, independiente de las otras variables. Y la demanda, como la dice, la demanda detectada. Hicimos una análisis subjetiva de los relatos de los participantes. Bueno, estos son, para que ustedes miren, nosotros tenemos desde el questionario, acá no se puede apuntar, ¿verdad? Ah, sí. Desde el questionario impreso online por e-mail, y los questionarios que se quedaron un día, siete días, más de un mes, 20 minutos por año. ¿Por qué? Porque cada equipo nacional ha desarrollado su forma de recoletar los datos. Y, además de eso, tuvimos también entrevistas individuales que fueron hechas por los bibliotecarios, a distancia, presencial, y que también tuvieron una duración de 20 minutos hasta una hora y media. Y entrevistas en grupo. También, siempre estas fueron siempre presenciales, con una larga duración. Bueno, usted puede mirar que algunos países, por ejemplo, vamos a mirar aquí, México, México ha hecho tanto el questionario, cuanto la entrevista, usó Skype, cuanto también la entrevista presencial. No, alguno, como acá, Chile, como es Chile, ha hecho el questionario, solamente el questionario. Pero entonces, cada uno ha hecho de una forma. Bueno. Aquí es importante para que ustedes miren que otra cosa muy increíble de la amostra. Mira, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos estudios son algunas reflexiones, pero es un survey. Y el survey, usted tiene que tener control de la amostra. Pero nosotros no tenemos, y esto es importante que lleven en cuenta en la lectura del libro. ¿Por qué? Porque cada país ha desarrollado su forma de invitar a los participantes de una manera. Por ejemplo, en Brasil, en Brasil, que tenemos aquí como 93 personas, en la parte del questionario, solo hice el questionario, posto el questionario en la web, y cualquier uno podía entonces ir y contestar. Ya de Argentina. Argentina hizo un questionario con 20 personas, entrevista también con 15 personas, pero fueron personas elegidas. Quizás eran personas que conocían el tema y que estaban involucradas. Entonces, esto todo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo más importante acá es que, en verdad, aunque no sea mucho, podemos garantizar, porque aquí en las entrevistas, en grupos o individuales, algunas personas también estaban en el questionario. Pero entonces, aquí, por lo menos nosotros podemos garantizar que más de 851 personas tomaron contacto con la discusión, con el tema y participaron. Pero solamente para que ustedes saiban, por ejemplo, en Cuba, fue enviado un correo invitando 3.100 personas a participar de eso. Por lo menos entonces podemos decir que muchas personas, quizás más de 5.000 personas, van a tomar conocimiento de que IFLA está trabajando en esto y cuáles son los temas principales e importantes de todo. Bueno. Ups. Aquí. Ixi. Bueno. ¿Cuáles fueron las bibliotecas? Mira, ni todos los países solicitaron que las personas indicaran de cuáles bibliotecas eran sus representantes. Brasil es uno que no tenía, no preguntaba en su questionario, pero los que preguntaban, que son menos, por lo tanto, do que los 800, son 627 personas que sí sabemos que representan esta tipología de bibliotecas, desde las bibliotecas públicas, escolares, académicas, nacionales, especializadas, y otras que acá tenemos incluso, bibliotecas populares, comunitarias, bibliotecas también, arquivos, y también arquivos en algunos casos. Pero entonces ustedes pueden mirar que los que más contestaron fueron las bibliotecas académicas que más participaron, o que me parece muy natural, porque son las bibliotecas que están más próximas de la discusión. Bueno, la nacional también, la del Congreso, pero la biblioteca nacional, las bibliotecas académicas son muy importantes que... Y acá nosotros tuvimos esta representación. Bueno. ¿Cuáles son las frecuencias? Como foro, entonces, la foro, cuando hablamos, bueno, comparando de las 17, de las 17 limitaciones y excepciones, mira que nosotros, el país que más tiene es El Salvador. El Salvador tiene más, como 13, 13 de las limitaciones y excepciones apuntadas en el estudio están presentes, de alguna manera, en una de las partes de las leyes del país. Y los países que menos tiene, los más, con más dificultades, son Brasil, que están acá cerquita, Brasil y Argentina, son los que solamente tienen dos, dos de las limitaciones presentadas, que son siempre del depósito legal, que esto es muy común. Bueno, entonces, para que ustedes miren que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en la discusión de todas estas, de todas estas limitaciones. Aquí es solamente rápido, pero solamente para que ustedes después miren con calma, que se va a quedar en la internet, cuáles son los que tienen, vamos a ver aquí, por ejemplo, El Salvador, que tiene todas, solamente no tiene la que se llama obras, objetos de retracción, y los usos fronterizos, y el depósito legal de obras digitales. Mira que este, algunos no tienen ningún país, como uso transfronterizo, minería de datos, ningún país aún está hablando de estas cosas. Bueno, depósito legal es interesante, depósito de las obras impresas es lo que está más presente en todos los países, lo que está menos son los otros. Bueno, aquí es para que ustedes miren, entonces, esta evaluación del punto de vista de lo que nosotros conocemos más, y que las cosas que están incluso en las leyes, y entonces, las leyes están cubriendo, por ejemplo, más el depósito legal de obras impresas, como ya dice, minería y uso transfronterizo, muy poco, pero también préstimo de obras digitales, toda la parte digital está siempre muy, mira, reproducción de las obras digitales, formatos accesibles, son siempre mucho menos que el 50% de los países tienen todas esas cosas. Bueno, para intentar hacer este estudio, esta comparación, entre el conocimiento que las personas tienen de la ley, y si hacen o no, si ofrecen o no los servicios, nosotros utilizamos un análisis de dependencia, aquí, esta prueba de aquí cuadrado, y eso nosotros no hicimos para todos los países, hicimos solamente para tres, cuatro, perdón, lo peor y lo mejor desde el punto de vista de la cantidad de limitaciones y de excepciones que tenían en la ley, por tanto, analizamos Brasil y analizamos también El Salvador y después encontramos lo que tenía, aparecía medianamente uno de Centroamérica, de América Central y uno de América del Sur. Entonces, esos cuatro fueron nosotros, y la propuesta es conocer si el conocimiento de la ley y la oferta de servicio en las bibliotecas son variables independientes, o sea, si hacemos el servicio independiente de tener o no en la ley. Bueno, para esto, nosotros primero tuvimos que olhar la cantidad de personas que acertaron, porque tenía una pregunta, ¿su país tiene esta ley o no? Y ahí una persona dice sí, tiene, pero no tenía, o no, no tiene, y el país tenía, entonces, él acertó. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que fue muy interesante, que Nicaragua acertó 90%, 90%, pero no eran muchas personas, Nicaragua eran como 36 personas, si no me recuerdo ahora. y muy interesante, el país que más acertó es Brasil, mira, y después incluso El Salvador, que era el país que tiene mucho más leyes, pero los bibliotecarios desconocen, ¿verdad? Mucho menos esto todo. Y así tenemos Argentina también, pero de nuevo, recuerden todos ustedes que esto fueron con grupos muy pequeños, tenía grupos de 15 personas en, por ejemplo, Jamaica, como en Cuba, 300 personas, bueno, y además que algunos grupos elegidos, otros grupos voluntarios, ¿no? Tenemos siempre que llevar en cuenta esto. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los resultados? Los resultados que algunos, por ejemplo, que ese fue casi en todos, en Brasil, por ejemplo, que el préstimo de obra en empresas, las personas desconhecen la ley, pero sí ofrecen el servicio. Conociendo o no, y creo que es porque préstamo de obras, mira, es una cosa que hace tan parte de nosotros, ¿no? Y entonces, ofrecemos independencia de saber si tiene o no. Y lo más interesante fue que no tiene relación, mira, que todo esto, importación, préstamo, suministro de obras, reproducción, estatísticamente fue mostrado que esto no tiene relación el conocimiento con hacer o no el servicio. Esto es muy relevante, Tenemos que pensar cómo vamos a trabajar todo esto, ¿verdad? Bueno, y El Salvador la misma cosa. Acá tiene relación entre el conocimiento de la ley y la oferta del servicio en preservación, obras agotadas, depósito legal de las obras y medidas de protección tecnológica. Acá sí, las personas solo hacen, conocen y hacen y ofrecen el servicio. Pero, la mayoría de los participantes para estos otros, para estos otros temas, por ejemplo, no conocen la ley y no aplican los servicios en la biblioteca. Entonces, no es que no hace porque está en la ley, sino que no hace y también no sabe si está en la ley o no. Y así va. Nosotros no, no voy a pasar todos porque son muchos, pero de manera general, para que se quede más rápido, Nicaragua y Argentina son los dos países que posuen el mejor nivel de conocimiento sobre la legislación de derechos y autor de sus países. Además de ser los únicos países que posuen taxas de acerto distintas de los demás, fueron muy más elevadas, muy distintas de los acertos de los otros países. Bueno, yo conozco, yo sé muy bien que Argentina sí fue un grupo muy celeto de personas. Nicaragua, yo tengo ainda que investigar cómo es el perfil de todos, porque yo no conozco las personas de Nicaragua, conozco de Argentina. Trabajamos solo por Internet. Mira que Internet es buena, ¿verdad? El nivel de conocimiento sobre las leyes del país para, por ejemplo, El Salvador, que es lo que tenía más, y Trinidad y Tobago, puede ser considerado estatísticamente igual. Es muy, es muy pequeñito, y eso tenemos que mejorar. El nivel de conocimiento de Brasil es lo mismo que Trinidad y Tobago, México, Ecuador, Guatemala, Chile, Perú, Jamaica y Panamá. Eso es importante porque mira que tenía muchas diferencias de demostración, de número y todo, pero estatísticamente comprobamos que no son mucho lo que nosotros conocíamos. Y Cuba tiene un nivel de conocimiento alto, muy interesante este alto, solamente perde para Nicaragua y Argentina, que son los dos, y es muy próximo de República Dominicana. Por tanto, los países que conocían más, las personas fueron estos cuatro, Argentina, Nicaragua, República Dominicana y Cuba. Bueno, pero de los cuatro países que nosotros estudiamos más en el fondo, como las relaciones, el conocimiento de la ley no afecta la oferta del servicio. Eso fue lo que más nosotros encontramos independiente de cuál limitación y excepción nosotros estábamos mirando, que es la respuesta que preguntaron por la mañana. Entonces, a mí me parece que esto puede ser porque nosotros ofrecemos, quizá, lo que mueve a los profesionales de la información es la demanda, la necesidad de nuestros usuarios, nuestra responsabilidad de atenderlos, de solucionar los problemas. Entonces, hacemos, tienen las leyes o no tienen las leyes, hacemos, o que es un otro problema. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque nos da una, aquellos que saben, nos da una eterna incomodidad, ¿verdad? Un sentimiento de ilegalidad, frustración e impotencia en todos los profesionales. Esto en los testemunios era muy claro, las personas se sienten muy mal, porque, por un lado, tiene que atender al usuario, pero, por otro lado, la ley no le permite. Pero también una situación de incertidumbre e inseguridad constante en la propia biblioteca y sus usuarios. Bueno, algunas de las demandas que nosotros detectamos, también nosotros hicimos así, para cada una de las limitaciones fomos pensando, fomos tentando extraer todas las demandas que conseguimos con los testemunios de las personas. Bueno, y tenía algunas, por ejemplo, en el tema de la importación paralela, que no tiene muchos países, pero sí, los que tiene, las personas estaban muy preocupadas. ¿Por qué? Porque no tiene una desapropriación de los modelos de contrato que son exigidos por los editores y la legislación nacional. Y este es un problema que todos ustedes deben estar pasando, ¿verdad? Tenemos que hacer un contrato de una compra, de una aquisición, de una forma que no es la legislación y cómo ficamos. Tiene mucho más, yo pegué algunas, pero solamente algunas para ilustrar. Préstamo de obras impresas, por ejemplo. Este es muy interesante que algunos países, bueno, tenemos países, Costa Rica no está, desafortunadamente, pero Costa Rica estaba en el principio y Costa Rica no hace préstamo. Tiene muchos países que no hace préstamo de impresos, de libros impresos, porque la ley no lo permite. Bueno, y hay además, otra cosa es que, por ejemplo, usted tiene en algunos países una obra que es considerada un material permanente. Nosotros pasamos un tiempo por eso en Brasil, es un patrimonio y no un material de consumo. Por tanto, esto gera muchos problemas y dificultades cuanto al préstamo, porque se da dano en alguna cosa, o sea, no tenemos más, no tenemos también la limitación que dice la responsabilidad, la limitación para la responsabilidad de la biblioteca. Es la biblioteca, es el bibliotecario que va a ser culpado si asome un libro o otras cosas. Y estos son problemas que tenemos que arreglar en la región, en varios países de la región. Bueno, ups. La misma cosa, por ejemplo, con reproducción de obras digitales, que también tiene un problema muy serio, por ejemplo, con la existencia de las máquinas fotocopiadoras. Acá tienen países que tienen, sí, que las bibliotecas tienen que hacer acuerdos, como Brasil, como Argentina, de nuevo, los dos que son menos. Tenemos en nuestros países instituciones que son las instituciones que cobran los pagos de la reproducción y las bibliotecas tienen que tener acuerdos para hacer cosas y entonces es todo un problema. También los depósitos legales, no está claro cuántos ejemplares, esto en la mayoría de los países, no está claro la cantidad de ejemplares, quién tiene que hacerlo, si está siendo cumplido, no, no tiene control. y la mayoría de las veces la responsabilidad es del editor, ¿verdad? Entonces, no tenemos control. Bueno, como consideraciones finales, ya estoy terminando, primera cosa es una cautela de nuevo, la leitura de todos estos dados y análisis debe tener en perspectiva su propuesta de revelar algunos elementos para la mejor comprensión del contexto, pero no aclarar o establecer estándares, incluso por el tema de las amostragens y también, ¿por qué? Porque las leyes de todos los países se cambian mucho, la forma, la interpretación, a veces las cosas no están necesariamente en la ley de derechos de autor, sino que en una otra ley, al caso de Perú, con la reproducción, por ejemplo, no está dentro de la ley de derechos de autor, pero tiene un otro decreto que posibilita la biblioteca, y nosotros estamos enfocando en la ley de derechos de autor, pero tiene otros decretos, otras cosas que pueden estudiar. Esto es lo más importante, la simple existencia de las limitaciones y excepciones puede no significar permisiones para las bibliotecas. Por ejemplo, en Argentina, de nuevo, perdóname, Argentina y Brasil me recuerdo siempre porque, bueno, Argentina tiene la limitación para hacer formato acesible, pero solamente por instituciones especiales y las instituciones definidas como las que pueden hacer, las bibliotecas no hacen parte. Entonces, esas cosas todas son importantes. Bueno, esto ya hablé, que ciertas leyes no están, ciertas limitaciones no necesariamente están así. Otra cosa es que las violaciones de la ley varían también mucho desde delito penal, civil, mercantil o hasta una combinación de ellos. Mira que no es fácil. Bueno, también no necesariamente todos los países ya tienen que tener todas las limitaciones hoy, algún puede ser que minería de dados o la parte de protección, de medidas de protección no caben a todos los países, pero tenemos que pensar. La verdad, muchos conocen las leyes, pero no con la profundidad necesaria o con la visión más completa de todas las limitaciones y excepciones. Eso por parte de los bibliotecarios. Cuando, mira, cuando es importante, cuando la ley de limitación no existe en la ley del país, en algunos con la probabilidad de acerto por los participantes es casi el 70% menor en comparación con los casos en los que hay la ley, en que la ley existe. Eso a mí quiere decir que si tiene la ley, la divulgación, la comunicación se queda más completa y entonces los bibliotecarios la conocen más. Bueno, los participantes responderon de forma más asertiva en los casos en que la limitación está incluida, pues, aparentemente estar en la ley puede generar mayor difusión del conocimiento entre los profesionales. ¿Cierto? Y para el universo de las limitaciones que no están incluidas en la ley, la mayor parte, mira que interesante, se abstiene de responder, de contestar lo que incurre en el no acerto de la pregunta y por conseguinte puede tener una taxa menor de acerto. Creo que es así, no conozco, entonces tampoco voy a decir que no tiene o alguna cosa así. Bueno, lo que nos parece es que es muy necesario una revisión, por tanto, de los currículos de las escuelas de la región, quizá hablamos aquí, Gloria hoy comentó, del curso que están intentando hacer y todo, esto aquí nosotros es una comprobación, quizá, que tenemos que tener no solamente para los derechos de autor, sino que también para políticas públicas y habilidad de promoción y defensa de la causa, o sea, que no solamente conocer, sino que también difundir, divulgar y todo. Bueno, para muchos países y muchas de las asociaciones que participaron, esta fue una primera oportunidad de adentrar en este tema y esto nos enche de mucho orgullo, ¿verdad? Fue muy bueno porque muchos aún no conocían y no tenían aún las herramientas a que nosotros pudiéramos compartir de todo lo que está haciendo IFLA con los documentos, todo, y ahí entonces empezaron y ya tienen una serie de estrategias definidas por muchos países. Incluso, ya ocurrieron aproximaciones con organismos gubernamentales especializados en el tema en varios países, lo que es un avancio interesante. Bueno, y es lo que nosotros pensamos que en el futuro sería muy importante continuar que los proyectos nacionales, regionales e internacionales con más, ¿no? un trabajo más aprofundado y con más, garantizando un mayor resultado con más calidad. Esto, mira que nosotros hoy tuvimos la presentación de la red, de la red de derechos de autor de América Latina, quizá con este documento va a servir para que también la red pueda pensar o pueda proyectar más este tipo de proyectos de esa forma, nacionales, regionales, etcétera, que quizá es muy importante. Bueno, yo finalmente quería dar gracias a IFLA, ¿no?, que nos apoyó con todo esto, especialmente a Gloria, ¿no?, que está siempre apoyando este proyecto, estaba con nosotros, está en libro, ¿no?, está aquí también que va a hablar, que es una persona que está acompañando mucho la región, a todos los miembros del Comité Permanente de IFLA-LAC y todas las asociaciones y los miembros de los países que participaron. Nuestro e-book, esto es un e-book, embora tenga acá una copia, es una solamente empresa, pero es un formato electrónico que va a ser y es parte, nosotros tuvimos el apoyo del Comité Profesional y entonces hace parte del IFLA-LAC Professional Report, es el número 133, perdón, 137, y que muy en breve, creo que, tenemos ainda que recibir el ISBN, que nos falta ainda porque demora un tiempo, pero creo que más de una semana ya va a estar en el sitio web de la IFLA para que todos puedan bajar, sí, es Creative Commons, es abierto, todos pueden bajar, leer, y siempre hacer comentarios y sugerencias se tienen para mejorar o para cambiar alguna cosa. Muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos